Así fue el ambiente en el amistoso entre Costa Rica versus la Selecta en el Estadio Nacional de San José. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con el número 14, Cristian Martínez. Con el 17, Diego Flores. Con el número 20, Jorge Cruz. Y con el número 23, Melvin Cartagena. Con el número 13, Melvin Cartagena. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!